Bueno, ¿cómo van? Una señora hablando de caliente, una señora le dijo al Mario, mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, ¿por qué no me acompañan que se va a sacar la basura? ¿Y para qué quiere que le acompañe a sacar la basura? Para que los vecinos vean que al menos salimos juntos a algo. ¿Cómo les parece que estaba la esposa con el Mario? Le dijo, ¿por qué nunca me deja manejar? Le dijo, ay, mi hija, pero bueno, allá está, ya que le dieron el pase, a ver, pase para acá y maneje, a ver, el tipo se bajó. Maneje, usted que dice que a mí no me rinde, que por qué llego tarde, no es que los trancones acá, eso es difícil, maneje, a ver. Y arrancó a manejar la vieja y al rato llegó un trancon y eso no se veía por nada, cinco, diez minutos, ¿qué será lo que pasa? No, no sé, pero está anormal, eso algo debe pasar, diez minutos, veinte minutos, media hora, cuarenta minutos lleno de carros a los lados, y el tipo mira, dijo, no, algo debe estar pasando, o sea, yo voy y miro, y se bajó y fue y miró, y al rato vino y le dijo, ya sé qué fue lo que pasó, dijo, ¿qué pasó? Y usted se metió en un parqueadero. ¿Cómo les parece? Este es tierno, este es tierno. Este es del color del saco de la señorita que está el amarillo pollito. Ay, tan tierna. Estaba el tipo con un pollito así en la mano, entrando a Transmilenio. El tipo llegó y le dijo, señor, ¿no puede entrar con el pollito a Transmilenio? ¿Por qué no? Es mi pollito, yo lo tengo que... No, puede... Señor, ¿qué hago? Si tengo que entrar con mi pollito, no. No, señor, está prohibido entrar con cualquier clase animal a aquel Transmilenio, no puede entrar con el pollito. Mano, pero colabóreme. ¿Qué hacemos? Y el pollito... Dijo, bueno, gracias. Se fue por allá. Dijo, no, yo tengo que coger el Transmilenio que es lo único que me sirve. Entonces se metió detrás de una columna y dijo, yo me lo voy a guardar aquí. Se guardó el pollito. Se guardó el pollito. Señor, ¿para dónde va? El Transmilenio. El pollito, no, ya lo dejé de una vecina. Ah, bueno. No, vean, eso es nada. Y agarra la hojarilla y empieza a subirse la gente y la gente, tipo, y ese pollito incómodo empezó a moverse para ir. Dijo, quieto, quieto, quieto. Dile aire. Y el pollito incómodo y movía la cabeza para... Hasta que el tipo ya no aguantó más. Dijo, no, yo tengo que darle aire. Y se bajó la cremallera y el pollito sacó la cabeza así. Y una señora dijo, ay, señor, yo de sexo no sé nada, pero como que se le reventó un huevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!